Un grupo de juristas de gran prestigio, compuesto por tres expresidentes de la Corte Constitucional y un exministro de Justicia, emitió un concepto sobre el contenido de la propuesta de Vivian Morales. Para ellos, ese proyecto es claramente inconstitucional. Viola los derechos fundamentales de los niños a tener una familia y los condena a estar solos aún teniendo parientes cercanos. En la carta enviada a la Comisión Primera del Senado, los expresidentes de la Corte Constitucional, Alfredo Beltrán Sierra, Eduardo Cifuentes, Jaime Córdoba Triviño y el exministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, argumentan que el referendo de Vivian Morales es inconstitucional. La iniciativa tiene como único fin desconocer una larga y sostenida jurisprudencia constitucional que ha protegido el núcleo esencial de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes abandonados en Colombia. Aseguran que por el contrario el referendo discrimina a quienes son idóneos para adoptar. Al restringir severamente el ámbito del ejercicio del derecho fundamental de las personas, en situación de adoptabilidad a conformar una familia. Explican que no se puede someter a refrendación popular el contenido de los derechos fundamentales. Acudir a mecanismos de participación ciudadana para reducir o menoscabar los derechos humanos de las minorías resulta ser un mecanismo antidemocrático, proscrito por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Finalmente señalan que lo que prima en el proceso de adopción según la jurisprudencia de la Corte es el bien de los menores. Lo que corresponde conforme a la ley es verificar de manera exigente si una familia o pareja o una persona sola, al margen de su orientación sexual, es idónea para adoptar a un menor de edad. Lo que no se puede admitir es anticiparse al juicio de idoneidad moral en razón a prejuicios. Por tales motivos los juristas le solicitan a los congresistas no aprobar el proyecto de ley que convoca dicho referendo.